¿Queréis disfrutar de un Halloween así un poco goloso? Bueno, pues hoy os vamos a enseñar unos moldes y vamos a hacer las figuras que vienen para que veáis lo que podéis presentar y así disfrutar de un Halloween pues bueno, con la tripa llena. Bienvenidos a Ferretería Ibermadrid. Bienvenidos a Ferretería Ibermadrid, vuestro canal donde podéis encontrar todo lo que necesitas a un solo clic. Como os decía, bueno, pues para poder disfrutar de la fiesta de Halloween si queréis usar, hay distintos moldes para poder hacer vuestros bizcochos, vuestras cositas, así para que aparte de chucherías también tengáis un poquito de dulce, bueno, pues de dulce tipo galletas, bizcochos pues que sepáis que hay molde de galletas con forma de calabaza así en plan pequeñito y luego ya con figuritas, pues un fantasma, un murciélago personalmente vamos a usar este, os voy a enseñar ahora como lo hacemos y aparte uno de calabaza que se nos ha agotado porque ha sido el más vendido ahora para Halloween y ya no disponemos de ello, pero bueno, os vamos a enseñar cómo quedan nuestros, nuestra repostería con estos moldes. Bueno, tenemos aquí nuestros moldes de Leque para Halloween, vamos a coger el de las figuritas de miedo, calabazas, el fantasma, bueno pues vamos a hacer el molde ese, entonces previamente lo que tenemos que hacer es lavar el molde para que no quede, bueno, pues si tuviese algo de suciedad, además es recomendable y lo pone directamente ellos y en este caso, bueno, vamos a hacer un bizcocho de zanahoria, bizcochitos de zanahoria mejor dicho y para ello vamos a utilizar pues lo que veis aquí de ingredientes, canela, harina, huevos, zanahoria nada, lo primero que nosotros lo que vamos a hacer es echarlo todo en la Thermomix para que se haga pero bueno, cada uno puede usar pues lo que necesite, ¿no? para poder hacer la mezcla entonces nada, echamos las zanahorias, echamos los huevos, tamizamos la mezcla entre canela, harina y nuez moscada y bueno, en este caso como no tenemos aquí el tamizador a mano pues vamos a utilizar un colador y con eso lo tamizamos para que, que bueno, que quede bien, bien tamizado mezclamos todo y ya tenemos nuestra, nuestra base, entonces lo que hay que hacer ahora un poquito es echar aceite, en este caso nosotros vamos a utilizar el de spray para que se quede bien, bueno, para que no se quede muy pegado lo que es la masa y nada, echamos ya la masa en los moldes, no rellenamos hasta arriba porque si no con la levadura, que por cierto no lo he dicho, también tiene levadura la mezcla con la harina, si no sube mucho, entonces es mejor no rellenar del todo las cavidades del molde y una vez que ya tenemos completado nuestro molde con la masa pues precalentamos el horno con anterioridad para que esté ya caliente a 200 grados y directamente pues lo metemos en el horno y aquí pues unos 20 minutos, 30 minutos, dependiendo, si vais controlando un poquito pues ya lo sacamos. Es mejor dejarlo reposar para que se quede bien, para que salgan bien las formas porque si se quita antes no se va a ver bien del todo y bueno luego tenéis la opción pues de decorar a vuestro gusto con bien chocolate blanco, chocolate negro, decolorante, lo que vosotros queráis, eso ya al gusto y aquí podéis ver pues unas decoradas, otras sin decorar y bueno que espero que disfrutéis de un Halloween tenebroso o terrorífico. ¿Os ha gustado cómo ha quedado los, los, bueno pues la repostería con estos moldes? Os dejo por aquí también el vídeo de cositas de Halloween que podéis usar para poder decorar vuestra casa y nada pues si os ha gustado darle un like, suscribiros para no perderos ningún vídeo en nuestro canal y ya sabéis que podéis encontrar nuestros productos en nuestra tienda física a través de nuestra página web. Suscríbete a nuestro canal.